Construyendo una especie de colchón para evitar que el animal se lastimara y usando un dron. Eso fue parte del trabajo desplegado por el Cuerpo de Bomberos en la Ceniza de Pérez Celedón para rescatar un gato que se encontraba en un árbol a unos 18 metros de altura. Como pueden observar, las personas que han estado pendientes del rescate del felino que atendemos en el sector de Pérez Celedón estamos realizando un trabajo innovador por medio de zarán y cuerdas, estamos alistando un tipo de cama de acolchonamiento por si el felino en este momento cayera, que no se golpeara contra el suelo, sino que cayera en una superficie blanda donde no se vaya a lastimar. Vamos a terminar de armar este sistema de colchón para que el animal si cayera no se golpee y después de eso también trajimos un dron del Cuerpo de Bomberos para acercarlo donde está el animal y de esa manera tratar de inducirlo a que vaya bajando del árbol. Al final, el felino fue rescatado y se encuentra en perfectas condiciones.